de la seguridad e inseguridad que hemos vivido en los últimos días y vaya que hemos tenido un mal arranque de este 2022. Esto es Posta Alerta. ¿Y por qué decimos que tenemos un mal arranque de 2022? Se trata de otro crimen, una doble ejecución en la zona hostil, la zona norponiente del área metropolitana de Monterrey y ahora la persona que resulta la víctima es un comediante. Vamos a ver las imágenes y el despliegue que ocurre en este punto de la ciudad de Monterrey. Fue este fin de semana que ejecutaron a balazos a Gil Rodríguez y su acompañante, el DJ que le acompañaba a cada uno de los negocios que ellos lograban. Estas personas fueron asesinadas ahí frente a un negocio de nombre Taquería Dos Chiles que está ubicado sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Barrio San Carlos. Supuestamente estas personas acababan de tener un show, llegan al lugar y terminan por comer. Al salir de degustar algún producto, lamentablemente llegan estas personas armadas quienes literalmente los cazaron, llegan y les disparan en múltiples ocasiones, lamentablemente los dejan sin vida en el lugar. Este comediante con su ropa típica de su personaje, el mocos, termina a un costado de la camioneta. La persona que le ayudaba en estos tipos de trabajos, en estos shows, termina dentro del vehículo. Han pasado los días y bueno, las autoridades no se han pronunciado al respecto de qué es lo que ocurrió, por qué asesinaron a este hombre y a la otra persona que le acompañaba. Uno de los municipios que sin duda alguna ha incrementado su grado de peligrosidad es el municipio de Guadalupe. Vamos a ver estas imágenes. Y es que encontraron a un hombre sin vida. Estaba emplayado, envuelto en plástico, además estaba decapitado. Esto ocurre en este inicio de semana sobre el cruce de Villa Franca y Villa de Flores, en este punto de la colonia Las Villas del municipio de Guadalupe. Fueron los mismos vecinos quienes encontraron a esta persona envuelta en plástico. ¿Cuál sería la sorpresa? Que sería una execución. Al arribo de autoridades se percataron que no estaba la cabeza de este hombre. Había sido decapitado, fue abandonado en vía pública. Los que la pasaron mal fueron los vecinos de esta zona que se llevaron un día de susto. La violencia no solo es con armas de fuego, ya lo hemos dicho, es violencia al volante. Y miren nada más cómo circula este conductor en su vehículo de carga, destrozando vehículo que se le ponía enfrente. Y vean nada más lo que ocurre en el municipio de Escobedo. El enfurecido chofer de un camión de plataforma de tres y media toneladas causó daños en al menos dos vehículos. Estuvo a punto de provocar una tragedia ahí en la colonia Pedregal del Topo Chico. La sorpresa es que era a menos de un kilómetro de donde está el C4 del municipio de Escobedo. No llegó una sola autoridad. Miren cómo da en reversa, daña un vehículo. Se brinca este lugar, llega a otro punto en el semáforo, vuelve a impactar otro coche. Estuvo a punto de dejar lesionados, incluso muertos. Afortunadamente tuvieron mucha suerte las personas que lo enfrentaron. Han pasado los días y todavía no hay un solo detenido en el municipio de Escobedo. Es necesario que trabajen las autoridades municipales. Ahora les voy a contar una de Camellia latejana. Esto ocurre versión Nicolaita. Y es que en el municipio de San Nicolás de los Garza, una mujer fue detenida. Y vean qué traía ella en su vehículo. Al mero estilo de Camellia latejana, una mujer fue detenida por elementos de la Fiscalía General de la República, tras sorprenderla transportando más de 45 kilogramos de marihuana. El Ministerio Público Federal, con CEDE de Nuevo León, obtuvo del juez de control auto de vinculación a proceso y prisión preventiva para Miriam B. Por su probable responsabilidad en el delito contra la salud. Ella transportaba su marihuana, al menos 45 kilos, en el vehículo que ella conducía. Ocurre en la colonia Los Ángeles de San Nicolás de los Garza. Esta mujer ya se siendo investigada por delitos contra la salud. Quienes no tuvieron muy buena suerte, a pesar de que lo buscaban, fue un grupo de personas que fue a jugar en un mercado rodante a la lotería. Y vea lo que le ocurrió. Y es que dos lesionados fue el saldo, luego que un conductor en aparente estado de ebriedad arrollara a un grupo de personas que estaba jugando allá en el municipio de Escobedo. Tampoco lograron capturarlo. Esto ocurre en la colonia Valle de San Miguel, ahí en los límites con el municipio del Carmen. Un hombre que estaba dando vuelta en una de las vías de esta colonia en la calle Grulla. Pues bueno, no se dio cuenta que había un grupo de personas jugando en este mercado rodante. Termina por impactarlos. Deja dos lesionados y logra huir. Tampoco llegó la autoridad del municipio de Escobedo. Todos realizamos el clásico ritual de ir al trabajo, no sin antes tomarnos un cafecito. Así lo hicieron un grupo de delincuentes. Y miren dónde están operando en plena Avenida Constitución. Y es que les informo, aprovechando la poca vigilancia en la zona delincuentes, ingresaron por la ventanilla de un negocio de ese café que sabe muy rico, pero también está muy caro. Esto durante la madrugada del martes. El robo fue reportado poco después de las siete de la mañana, ya cuando llegaron los empleados de este Starbucks, este ubicado en la Avenida Constitución. El delincuente ingresó por la ventanilla de Drive-Thru, cometieron el robo y se retiraron tranquilamente del lugar. Los policías ya llegaron horas después, no los encontraron. Otro lamentable hecho que se presenta durante esta semana es un tema de feminicidio, pero este, la verdad, no hay palabras para describirlo. Se trata de la muerte de una pequeñita, de una recién nacida. Su cuerpo lo abandonaron en el municipio de Pesquería. Vamos, la movilización. Y es que les informo que las autoridades estatales ya abrieron una carpeta de investigación, ya que se presentó un nuevo caso de feminicidio. Lamentablemente, ahora se trata de una niña que fue encontrada sin vida. Ella estaba envuelta en un trozo de tela y periódico bajo un puente teatonal del municipio de Pesquería. Esto ocurre en la colonia Paseo San Javier. Fueron trabajadores que se levantaron tempranito. Quienes vieron el cuerpo de esta pequeña, luego que los atrajera el olor fétido, ahí muy cerca del anillo periférico. Hasta el momento no ha sido localizada la madre de esta pequeña. Las autoridades siguen investigando. Les voy a presentar ahora un caso de un niño, pero este niño es un niño ladrón. Fue capturado por la policía de Monterrey. Lamentablemente es lo que estamos viviendo en la última época. Y es que les informo. Todavía no cumple la mayoría de edad y es investigado por robo y posesión de droga. Y es que un menor de edad fue detenido tras encontrarle droga. Entre sus pertenencias oficiales de la policía de Monterrey ya le seguían el paso por una serie de robos de accesorios de vehículo. Raúl, de 14 años de edad, fue sorprendido por las autoridades en actitud sospechosa tras realizarle una inspección. ¿Cuál sería la sorpresa? Le encontraron droga. Tras cotejar en el sistema, encontraron que este pequeño ya era buscado por las autoridades. Ahí, como lo está viendo usted, fue captado robando algunos accesorios ahí también en el municipio de Monterrey. Hasta el momento esta persona sigue esperando que se incrementen las denuncias. Él iba y vendía retrovisores, copas de vehículos y algunas baterías hacia el lugar típico donde hay piezas robadas. La avenida Pablo A. de la Garza, del municipio de Monterrey. Informarles también las acciones buenas que tienen las autoridades. En esta ocasión se trata de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes capturaron a un líder criminal. Esta movilización, esta detención que desata en una serie de enfrentamientos a balazos. Vamos a escuchar, si les parece en primera instancia, lo que vivieron los colonos del municipio de Apodaca. Esta repercusión de una importante captura de un líder criminal de Sinaloa. Está horrible, parece que están persiguiendo a alguien. ¡Miren! ¡Miren cómo van! ¡Sí están persiguiendo a alguien! ¡No, santo Dios! ¡Ay, está listo! ¡Ay, miren! ¡Miren! ¡Métanse! 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 ¡Que sometan! Y es que veamos las imágenes de quién se trata la captura. Se trata de este hombre conocido como Alan Herbey, alias el comandante Cano, supuesto líder de la delincuencia organizada, que fue capturado mientras convivía con su familia en un restaurante del municipio de Guadalupe. La captura de este hombre derivó en enfrentamientos que deja no solo la captura de este delincuente, sino también de siete hombres más. Además, el abatimiento de otros dos hombres armados. Esto ocurre en varios sectores del municipio de Apodaca, pero donde terminan las personas sin vida en el enfrentamiento con autoridades es en Residencial Palmas, allí en el segundo sector de Apodaca, donde luego catearon un domicilio que era señalado por los mismos colonos como una casa de seguridad. Ahí llevaban a personas secuestradas, presuntamente este grupo criminal que fue desarticulado por las autoridades. Es señalado por matar, por asesinar a balazos con armas de grueso calibre como las que estamos viendo en pantalla a un grupo de hombres y abandonar sus cuerpos en vía pública del municipio de Soazua hace aproximadamente un mes y medio. Ahora le vamos a hablar de una nota positiva y es que ya fue mucha sangre. Vamos a ver las imágenes, lo que ocurre en el municipio de Monterrey, esperemos que sea muchas veces y es que una esperanza de vida llegó a Nuevo León procedente de Zacatecas. Se trata de un corazón para trasplante de un paciente en la clínica 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El corazón llegó al aeropuerto internacional Mariano Escobedo. El traslado de este órgano vital se realizó al hangar del gobierno de Nuevo León del hospital hacia este lugar en un helicóptero. Se trata del primer traslado de corazón de este 2022 para brindar esperanza de vida al paciente receptor. Hasta el momento no se ha dado a conocer si el paciente se trata de una mujer o un hombre. La obra buena ahí quedó. Afortunadamente ya tiene un trasplante y el órgano que esperaba. Ahora vamos a la sección que todos esperaban. Se trata del dibujo de la semana y es que la seguridad de Nuevo León es una caricatura. Este tema relacionado al oro verde. Y así como lo veían ustedes, cuídense si ustedes tienen limones en su casa. Están sobrevalorados en este momento una gran cantidad que tenemos que pagar por cada kilo que queremos llevarnos para preparar alguna bebida o simplemente la comida. Ya casi nos retiramos, pero antes queremos invitarlo a que nos siga en las redes sociales, pero también mándenos un WhatsApp, un mensaje. Le voy a dar el teléfono para que lo apunte muy bien y es el 81-200-26411. Se lo voy a repetir, 81-200-26411. Ahí mándenos un mensaje para saber qué es lo que está haciendo o lo que no está haciendo el gobierno municipal, estatal o federal. Hay que denunciarlos si no hacen su chamba. También nos puede seguir en las redes sociales. Se trata de la cuenta de Posta MX. Nos puede encontrar en YouTube, en Facebook, Twitter e Instagram. Así que usted ya lo sabe. Síganos en estas redes sociales. Ahí le vamos a atender. Agradecemos de nueva cuenta que nos haya acompañado en este resumen policial. Esto fue Posta Alerta.